Fumalcaba Desde el barrio de Salei City, Brian, la voz es el sonero de la juventud Y la sombrerona, como a los hombres matan, donde la puestos de moda, como a las arrebatas Y donde la sombrerona, de donde se quiera ver, como a la sombrerona, de donde se quiera ver El sonero de la juventud del Fumalcaba Perú, Colombia, México, Estados Unidos Sonido Rubalcaba, el sonero de la juventud Colombia y su música Que bonito traje, como que va esa nena, donde se quiera ver el agua Como en la sombrerona, como en la sombrerona Digo, si quiero ver, como en la sombrerona Digo, si quiero ver, como en la sombrerona La calidad perfecta, Fumalcaba Grupo, a la costa norte del Fumalcaba Aprende la vela y alfantazo La música de los Mario Sonido Rubalcaba Sonido Rubalcaba La calidad perfecta El original sonido Rubalcaba El original sonido Rubalcaba 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 Sonido Rubalcaba Sonido Rubalcaba, el original